Y de estudiantes, este es un aporte para poder responder las preguntas que están en el texto, ya, que son las que están en la página, en la página 260, la voy a mostrar el tiro, no me aguanto muy bien el número pero para que no se pierdan, en la 264. Ya, estas son las preguntas, son de la 1 a la 9, ya, entonces las primeras tres preguntas tienen que localizar información y enlace de la 4 a la 9 tienen que relacionar e interpretar. Entonces yo les voy a explicar de qué forma pueden localizar la información y de qué forma pueden relacionar, ya, para que estén atentos a esto. Aquí aparecen cuatro pasos en los que ustedes pueden encontrar la información en un texto o de qué forma localizar la información en un texto. Primero siempre tienen que recordar de que para localizar la información en un texto deben recordar de que esa información está escrita en el texto, se saca textual. Ustedes pueden subrayar la información y esa después la pueden colocar como respuesta a la pregunta. Para eso entonces lo primero que hay que hacer es leer el texto, lo principal. Van a tener que leer todas las páginas del texto de Evacuopoli, ¿ya? Y entonces lo primero que yo debo hacer es esta estrategia, que debo determinar qué es lo que me está preguntando. Por ejemplo, si me pregunta de qué color es el cabello del personaje principal, ¿cierto? O en dónde ocurre la historia. Eso yo lo puedo buscar directamente en el libro. Es determinar qué me están preguntando, ¿sí? Y si ustedes se fijan en el texto, en las preguntas del texto, aquí aparecen tres. Entonces a partir de las ilustraciones describan a Nena. ¿Qué son las ilustraciones? Todos los dibujos. Por lo tanto, ¿qué debería hacer yo? Decir cómo son. ¿Qué función tiene el tubo que baja al fondo del mar? Yo busco en el libro donde aparece la palabra tubo y donde diga qué hace, ¿ya? Y mediante qué sonidos intentan los doctores comunicarse, yo veo en qué parte del texto aparecen sonidos escritos o describan los sonidos, ¿ya? Continuamos con los pasos entonces. Luego, dice acá, buscar los conceptos claves o palabras que sean claves, como por ejemplo, que contienen información relevante. Si yo me devuelvo las preguntas, en estas tres debo buscar palabras que sean claves para yo buscarlas en el libro. Por ejemplo, aquí dice ilustraciones, ¿ya? Busco las ilustraciones en el libro. Por ejemplo, acá lo más importante sería, podría colocar, buscar el fondo del mar o podría buscar tubo, como les expliqué de antes, ¿ya? El tercer paso sería localizar esa información y marcarla. Bueno, eso me va a servir como una guía. Y el cuarto y el último es que yo puedo deducir la respuesta o copio textual lo que aparece en el texto. Esa cosa que yo subrayé relacionada a la pregunta es lo que me sirve para responder. Eso es una parte. Y la otra parte es, les voy a mostrar, que tiene que ver con las preguntas de relacionar e interpretar. El relacionar e interpretar tiene que ver con que yo voy a tratar de entender de forma más específica la información que me entrega el texto. No necesariamente está en el texto escrito. ¿Ya? Ahí tengo que empezar y comenzar a pensar. Entonces, aquí les voy a mostrar este cuadrito que está acá. Voy a levantarle un poquitito a este. Que dice, la primera estrategia fundamental es pregúntenle a la pregunta. Esta estrategia consiste en determinar qué es lo que me está preguntando. Entonces, lo mismo que el anterior, el primer paso es determinar y entender quién me está preguntando. Después busco palabras que sean claves en la pregunta. Que puedan salir en el texto a lo mejor. Que esas me pueden servir y las puedo destacar. Y tengo que relacionar esa palabra con el tema. ¿Se entiende? Por ejemplo, en este caso, con el texto Acuópolis. Y eso me va a servir de guía para llegar a la respuesta. Y el último paso, que sería el devolver al texto. ¿Ya? Pero tú ya sabes cómo interpretarla, la pregunta. Entonces, vas a relacionar conceptos, el tema. Ciertas palabras te van a hacer luz en tu cerebrito para poder contestarla. ¿Ya? Es por eso que en la pregunta 4 a la 9, ¿se fijan? Te preguntan de cosas que tú podrías sacar de tu mente, de interpretación. De relacionar con cosas que aparecen en el texto, pero que tú no las copias textual. ¿Ya? Entonces, ¿cómo describirías la relación entre los seres del mar y los humanos? Según lo que yo leí, ¿cómo se llevaban los seres humanos con los seres marinos que estaban en el texto? Después, ¿cómo estos seres que nombran en el texto, ¿cierto? Protegen a toda su raza, a todos los que habitan en Acuópolis. ¿Por qué se produce la contaminación del fondo marino? En el texto aparece una explicación. Entonces, ahí tú tienes que sacar la idea de la razón de por qué se contamina. ¿Ya? ¿Qué consecuencias tiene este hecho en el conflicto de la obra? Es decir, ¿qué consecuencia tiene que se haya contaminado el fondo marino para que se desarrollara el problema de la obra? ¿Por qué los doctores tienen diferentes visiones acerca de lo que deben hacer con los hombres pez? ¿Por qué uno pensará de una manera y del otro de la otra? Entonces, aquí, debo explicar qué postura tiene cada uno. Por ejemplo, si dijera que él está a favor de que deben hacer esto con el hombre pez o a favor de otra cosa. ¿Ya? Y explicar cómo llegan ellos a un acuerdo. ¿Por qué los seres del mar evitan comunicarse con las personas? ¿Qué les pasa a los seres del mar que no se quieren comunicar con ellos? ¿Tendrán miedo? ¿Les agradarán? A lo mejor no. Y la nueve, ¿cuál es el personaje de los doctores gracias a los hombres pez? Perdón, ¿cuál es el aprendizaje de los doctores gracias a los hombres pez? Entonces, ¿qué enseñanza le deja el hombre pez? ¿Los hombres pez a los doctores? ¿Qué le enseñaron ellos sobre la vida o sobre los seres en general? ¿Sí? Y ahora nos faltaría la última pregunta que es esta de acá. La voy a mostrar. La voy a destacar. Que es la pregunta 10. Si ustedes se fijan, en la 10 dice, identifica una característica psicológica y explica qué parlamentos la refleja. Entonces, aquí, yo voy a ir al texto y voy a buscar esa información. ¿Qué me dicen sobre el personaje? ¿Cierto? De cada personaje. Los doctores y los hombres peces. ¿Ya? Y explico qué partes del texto me dan a entender que esa característica es así. Por ejemplo, si yo dijera que uno de los hombres pez es amable, ¿qué parte del texto del diálogo reflejan que es así? ¿Ya? Entonces, esas son las actividades que tienen que hacer del texto. Así que, espero que les vaya bien y que no sea tan complejo. Cualquier duda, me avisa con la profesora G. Saludos, chiquillos.